... ...ha sido de los pioneros también en incorporar en bilingüismo... ...y en general todas las innovaciones que de educación se han ido planteando... ...hoy en la provincia de Jaén se incorporan a la aula 57.782 alumnos y alumnas... ...que junto a los que empezaron con el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años... ...el día 1, más los que se incorporarán el día 15 de educación secundaria... ...de bachiller, de formación profesional... ...pues suman ese total de 135.000 alumnos y alumnas que tenemos en la provincia de Jaén... ...como el año anterior el número de docentes no variado son 9.815... ...los profesor y profesoras que van a atender a nuestros niños... ...y se sigue apostando también por la mejora de la calidad... ...y este año hay ciertas novedades en el curso escolar ¿no? Quizá la más importante es la implantación de la segunda lengua en primaria... ...una recomendación que nos viene de la Unión Europea... ...para la mejora de la calidad de la enseñanza... ...y este año se va a empezar por los cursos de tercero y quinto de educación primaria... ...que van a tener como segunda lengua el francés... ...me gustaría destacar que también vamos a tener mayor número de colegios bilingües... ...otros 10 centros se incorporan más al bilingüismo... ...y también es importante el número de centros que han apostado por la formación dual... ...siendo ya 26 los centros en la provincia que incorporan formación dual... ...y en concreto y quizá un dato muy importante destacar... ...que son 187 las empresas que están colaborando con la Consejería de Educación... ...con la Junta de Andalucía para que esta formación dual... ...que consiste en la formación una parte en los centros y otra parte en la empresa... ...se pueda llevar a cabo. Prioridad absoluta también seguir manteniendo el apoyo a las familias... ...y por eso se sigue con los planes de apertura de centros... ...apoyo a las familias más necesitadas, sabéis que mantenemos la gratuidad de los libros... ...el transporte escolar gratuito y también el sistema de becas propios... ...de la Junta de Andalucía y también este año como novedad... ...el año en el que se implanta totalmente ya por fin definitivamente la 11... ...eso tiene más implicaciones en los alumnos de bachiller... ...que estamos ahí todavía pendientes de que nos digan en qué va a consistir la reválida... ...porque no se sabe y realmente han empezado el curso sin saber aún... ...ni en qué va a consistir pero desde Andalucía como sabéis... ...procuramos que los efectos de la 11 sean los mínimos... ...y en aquella parte que la Junta de Andalucía tenemos potestad... ...para amortiguar los efectos que pensamos que son nocivos para educación... ...pues así lo seguiremos haciendo. Bueno ya sabéis que para la Junta de Andalucía la educación es tan importante... ...porque entendemos que nos jugamos el futuro no sólo de los niños y niñas... ...que asisten a nuestra aula, su futuro personal, su futuro profesional... ...la calidad de vida que ellos vayan a tener... ...la presidenta de la Junta de Andalucía siempre dice que la educación... ...es el ascensor social, es decir, con independencia de la familia en la que uno nazca... ...que tenga más o menos recursos, nuestra obligación, los responsables públicos... ...lo que tenemos que ofrecerle a nuestros niños y niñas es que ellos se marquen el futuro... ...en función de sus posibilidades y que eso no dependa de los recursos que su familia tenga... ...por eso en Andalucía estamos apostando tantísimo por la educación... ...porque no sólo es el futuro de ellos personal sino también el futuro como sociedad... ...el desarrollo que como región vayamos a tener... ...ninguna región llega más lejos de lo que es capaz de llegar las personas que lo constituyen, que las forman. La reconstrucción de este colegio ha sido un siglo... ...y como digo reiterar el agradecimiento a la Administración andaluza... ...a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación en este caso... ...por iniciar aquí este curso escolar... ...y que como ya ha dicho la delegada del Gobierno, pues una serie de matices... ...en materia de educación, que hay que seguir continuamente avanzando... ...que hay que ir implantando pues la formación dual, todas esas cuestiones que son absolutamente necesarias... ...y lo que exige ya la formación y la educación en los tiempos que corren... ...eso es algo que debemos llevar implícito en los propios principios de esta organización política... ...en nuestras convicciones individuales y por supuesto en nuestras acciones colectivas... ...la educación antes que nada, porque ya sabemos que es lo que previene muchas cuestiones en un futuro... ...y a lo que hay que darle una trascendencia fundamental... ...porque es clave en la vida de las nuevas generaciones del inarense... ...y de todos los andaluces y de los españoles, que ahora mismo son pequeños... ...y que en un futuro serán los que lleven adelante los designios de este país.